...de Andrés Iniesta y de Lionel Messi. Con Palom en la portería, Alves, Kamal Bolaluz, Skuley Dragón. Saludos también a todos los oyentes de Radio Barça que nos sintonizan. Atrapada en la pulga para Lionel, Andrés Messi. El envío largo de Messi hacia la banda izquierda enganchada en la cala. Andrés Iniesta en cara en uno contra uno con Bolaluz. Se va de la causa de Bolaluz. Iniesta dentro del área. Iniesta al centro, el rebate, balón al palo, fuera. El primer minuto de la primera parte de la gran ocasión para el Barcelona. Para Daniel Alves. La combinación para Jesús Navarro, Robes y Cuero, Thierry Henry. No ha podido controlar lo del miércoles pasado en la Champions. En el Fly Emilys está de un buen control de Iniesta. Enorme Iniesta. Continúa el de Fuente Alvilla. El manchego que busca hueco encuentra en Rí la pared entre Iniesta y Dedeco. Palo, puños fuera. Pero muy afuera. Corre Iniesta. Se anticipa la acción ofensiva de Navas. Balón en directo Radio Barça y Barça TV. Desde el Camp Nou. Demasiado largo ese envío de Xavi. Y el balón que se pierde fuera por la línea de este año. En la Liga de las Estrellas. El rechace de Avidal. El balón para Andrés Iniesta. Buen control del de Fuente Alvilla. Falta. Saque de banda pues. Para el Navas. Alves recibe de nuevo de Navas. Rodeado por tres futbolistas del Barcelona. Sigan, sigan. Intenta ir de la costa de Iniesta. Balón que recupera. Respecto, yo creo que el Barça debería de imprimir un poco más de verticalidad. Quizás no tanto juego de balón. Teniendo en cuenta lo bien que se repliega el Sevilla. Y que lógicamente no... El Barcelona... Ahí perdona Messi, Messi, Messi. Va por Tomilito para Xavi. Retira la tarascada. Xavi sigan, sigan. Balón para Deco. Deco para Iniesta ante él. Daniel Alves se va del acoso de Alves. Continúa Iniesta. Grande, grande, grande Iniesta. Grande Iniesta. Cortado. Ahí Pulse. Se cae al suelo de Iniesta. Aquí no ha pasado nada. Pulse de atrás para el portero Andrés Palop. El envío de Palop. Muy efectuoso. Balón para Andrés Iniesta. En la posición de extremo zurdo. Intenta irse del acoso de Alves. Continúa Iniesta. Se va por dentro. Cae al suelo. Falta de Alves. Falta de Dani Alves sobre Andrés Iniesta. Es como un córner. Un poquito más corto y bastante más abierto. Frente a la lateral derecha de la de Castillo. La portería de Andrés Palop. Vemos ahí el replay. Combinando con Renato. Baja el balón Renato. Todavía con Canute. Media vuelta del jugador de Mali. Gracias. Se la regala Andrés Iniesta. Endura pula con Alves. Cae al suelo. Nada. Ha dicho el árbitro que nada. Balón para Alves. Todavía Navas. Pulsen. Intenta combinar con Alves. Corta Vidal. Le regala el cuero a Alves. Cuidado que este es muy peligroso. Ha cortado ahí Turey. Allá de primera. Xavi de segunda. Se lleva Iniesta ese balón. Intenta hacer la diagonal Iniesta. Continúa Andrés Iniesta. Balón para Enri. Se va de lado. Balón de nuevo para Vidal. A Vidal Iniesta. Perseguido por Dani Alves. Iniesta que le vacila un poquito a Dani Alves. Sale con el balón controlado. El río largo de Iniesta. En ataque gira en torno a Canute. Sí, sí. Es el jugador sobre el que pivotan todos los pases. Buen balón de Iniesta para Deco. De Milito se ha reforzado mucho. Indudablemente a Vidal ha colaborado tanto más que él. Y el buen estado de forma de Márquez. Se saluda el brasileño Adriano y arriba el uruguayo Cheban. Sevilla en los últimos años hay que considerar. Y arruela el balón en Sevilla. Ha puesto al derecho Carlos Puyol. Buen balón que controla Eto'o. Que bien ha pinchado ese cuero. El cabrón es balón largo de Iniesta. Buscando a Tierra y en reposición correcta. Con terreno por delante. Milso Neto demasiado atrasado. Balón de nuevo para Iniesta. Ahora Eto'o se incorpora hacia arriba mínimamente. Iniesta de nuevo buscando Giovanni Dosantos. Buen pase de Giovanni. Va a llegar. Se quedó en el camino del medio. Ojo que a Vidal le han pillado un poquito contrapié. Bien ahí Andrés Iniesta. Enorme Andrés Iniesta. Luego se ha dormido Andrés Iniesta. Y que ha pitado el árbitro. Falta. Ha lanzado rápidamente Alves. Alves que busca a Adriano. Minuto 30. La trompeta del séptimo de caballería. Balón que de nuevo recupera Alves. Continúa Alves por la banda. Es el lanzamiento. De Alves. Arriba a córner. Y una acción aquella un poquito rara, ¿no, Otoño? Bueno, quizás para no buscarse de complicación. Por tanto, nos vamos a ir al minuto 46. Balón que controla de nuevo Alves. Todavía Alves. Prepara el chute Alves. Balón de toda la área. El rechace. Sevilla en el empate. Pienso que ahora en esta segunda parte algo va a cambiar el Sevilla. Algo va a intentar. Vamos, 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 Xavi, Xavi, Xavi. Y Eto'o. Lanzamiento de la falta Alves. Todo el Barcelona defendiendo el portal de Víctor Valdés. El lanzamiento de la falta. Las manos directamente. Equivocó ahí. Crespo creo que llegaba de sobras de Santis. El portero, sí. Y ahora es el Barcelona el que está intentando presionar la salida del balón. Del combinado hispalense. En cualquier caso, balón para Alves. Alves juega en corto para Adriano. Adriano que abre el juego más hacia la banda. Donde controla Luis Fabiano. Para la subida, para la incorporación de Alves. El centro, el remate de Chevantón. Para donde Valdés. Vemos la repetición de ese testarazo de Chevantón. Entre Valdés y el travesaño. Tanto. Creo que ha metido la mano ahí Valdés. Creo que la ha tocado un poco. Xavi, el juego que está. Anda muy vivo. Balón que de nuevo recupera. Alves. Cuidado, Henry sin faltas. Continúa Alves. Toca con la canariña. Y ganó también la Copa América del 2004. Sale a calentar Good Johnson. Alves en el centro de Alves. A hacer una mano en la salida del control. Parecen a los ingleses que no paran de cantar durante todo el partido. Ha perdido ese balón Iniesta. Balón de nuevo para Alves. Vaya Sotana le ha hecho a Edmilson. Balón para Chevantón. Ha pitado a Udeni Báñez. Pues Inafo. Y eso en cualquier otro árbitro sería que... Crespo. Balón que controla Iniesta en la banda. La izquierda de Atacera que se anticipa la acción de todo el rechace de cabeza de Milito. Directamente viene ahí a los pies de Iniesta. Se han ampliado. Se han ampliado mucho. Y en el centro del campo hay unas distancias bastante grandes. Unos espacios grandes. Que le permite, al poseedor del balón, le permite mantener esa posesión. Porque el contrario tiene que trabajar. Y trabajar a veces en exceso. Juega Navas. Buen balón de Navas de nuevo para Dani Alves. Que ha progresado por la banda derecha. Combina con Luis Fabiano. Mientras tanto juega Iniesta. Intentando combinar con Eto. Sale con el esférico controlado. Alves no. La roban para el rey. Mientras tanto, Camino Díaz del minuto 36. En el uno contra uno con Alves. Pero para Iniesta no hay cansancio en el Sevilla. No. Es un equipo físicamente muy preparado. Con un gasto cada partido enorme. Que además se repriega con rapidez. Luis Fabiano de nuevo para Alves. Enganchado a la cal de la banda derecha. Para venir el centro. El remate. Y el balón que se pase. La aplicación del cambio. Mientras vemos la repetición de ese testarazo que pudo haber representado. Más o menos, diría. El segundo gol del Márquez. El envío de Márquez hacia la banda izquierda sobre Andrés Iniesta. Perseguido por Navas. Continúa Iniesta. Se hace un autopase. Enri. Minuto 43. Empató. Capel. Sevilla 1. Barcelona 1.